¿Qué tal mi gente? Bueno, parece increíble, pero cierto, y es que Zeus está enamorado hasta la tranca de Susana Bianca, hasta tal punto, oye, este gran hermano está haciendo, este gran hermano vi, está haciendo un poco, un poco duro con las parejas, yo no sé hasta qué punto Luitingo y Pilar estaban creando un buen contenido y los han separado, no sé para qué, para ver el momento del lloro de Luitingo y de Pilar, bueno, pues ya está, esos son dos minutos, ¿habéis quedado tranquilos? Pues la verdad que yo creo que la casa estaría un poco más movidita si siguiera Pilar dentro. En cuanto a Zeus y Bianca, y Susana Bianca, sinceramente no sé qué ha hecho Susana de malo como para no echar a otros, pero bueno, en fin, ya eso es otro tema, vamos a escuchar exactamente que le ofrecen que ella elija una persona para que pueda usar, si cree oportuno esa persona, esa vida extra, solamente hay una vida extra en todo el concurso, es decir, y gastarse además 25.000 euros del premio final para salvar a una persona. Estamos hablando de que al final, bueno, gracias a esa vida extra se va a alargar el concurso, que es lo que no quería gran hermano VIP, dado que las audiencias no les están acompañando. Pero bueno, vamos a escuchar cuando le proponen a Susana Marta Flitsch que puede ser repecada con esa vida extra, ¿no? Este año hay una vida extra, es una vida para toda la edición, si se usa una vez, ya no volverá a existir, se consume, digamos. Esa vida extra consiste en que tú elijas a quien quieras de la casa y esa persona va a decidir si tú vuelves a la casa. Bueno, fijaros, fijaros simplemente en la carita que pone, ¿no? Diciendo, un segundo, diciendo, claro, si se lo propongo a Zeus, Zeus me va a dejar volver a entrar. Claro, lo que no sabía era el coste, el coste estamos hablando de 25.000 euros, ¿vale? Perdonad que os quiten las imágenes, ya sabéis que por tema de copyright os podemos comentarlo escuchándolo, ¿vale? No es gratis, va a tener un coste. Doy por hecho que tu nombre está claro. La persona que vas a elegir para que tome esa decisión, porque tú no puedes tomar esa decisión. Pero no sé, Marta, es que tampoco quiero influenciarlo a él. Es verdad que esta semana ha cambiado todo un poco para todos, porque nos hemos dado cuenta de que mucha gente, pues, que lo respeto también. Yo siempre he dicho que nunca voy a juzgar si alguien se gasta ese dinero, porque cada uno hace el concurso como quiere. Entonces yo lo respeto, pero tampoco quiero que a lo mejor, ¿sabes? Vayan luego en contra de él, entonces es complicado. Es complicado porque, claro, cualquier cosa que ella decida, es decir, que al final decide lo de la vida extra y que se hace o el que, pues, al final, claro, los compañeros se pueden enfadar, ¿no? Y fijaros que al final ganar va a ganar uno o una, pero ya esto mosquea la casa, ¿no? Porque todo el mundo dice, bueno, ¿tú quién eres para gastarte 25.000 euros del premio final? Que oye, yo os digo una cosa, esto de gastar el premio final, esto que se ha inventado, está muy bien porque sabían que este reality no iba a ir muy bien. Y han dicho, mira, si 25.000 euros por esto, 5.000 euros por un jacuzzi, no sé qué, no sé cuánto, al final se quedan sin premio, ¿no? Y el premio en vez de, no me acuerdo si era 150.000, 200.000 euros, si se queda en la mitad, pues, no estaría mal para nosotros, ¿no? Porque saben que les va a costar caro el reality y les está costando caro. Bueno, todos los expulsados han elegido siempre un nombre y es esa persona la que ha decidido, evidentemente, puesto que todavía existe la vida extra, no usarla. Ah, vale. Pues entonces, si hay también esa posibilidad. Claro, la persona que tú elijas, tú puedes elegir a Zeus, por ejemplo. Yo le explico a Zeus en qué consiste esto y él decidirá si una persona que está en la casa, evidentemente. Para abreviar un poco, ella decide a Zeus, llaman a Zeus. Anda, Zeus, si se tiene que gastar todo el premio, lo gastas. No vaya, ya no hay acuerdo de ahorro, caro. Oh, qué bueno, qué bueno. ¿Habéis escuchado? Le está diciendo la bravosa a Zeus. Escucha, te están llamando. Si tienes que gastar todo el dinero, ya sabes por dónde van los tiros. Si te tienes que gastar todo el dinero, te lo gastas. O sea que Zeus no se tiene por qué sentir mal. Ya hay compañeras que se lo están diciendo y no hay nadie que por detrás pullita en plan No, no, no gasten nada que a lo mejor gano yo, ¿no? ¿Veis por qué hay ocasiones que Laura Bosso me gusta por este tipo de cosas, sabes? Es una mujer que va de frente. Te puedo caer mejor, te puede caer peor, pero es una mujer que va de frente y por eso se salva, ¿no? Igual que Alex Canigia. Bueno, vamos a ver ahora cómo entra, se le explica. Hola, Zeus. Él está todavía llorando porque se acaba de ir la que hace poco momento era su nueva novia. ¿Para qué te voy a mentir? Está llorando. ¿Cómo estás viviendo estos primeros momentos en la casa sin Susana? ¿Cómo estás viviendo estos primeros momentos en la casa sin Susana? Pues estaba convencido que se iba a quedar, no sé por qué, o la esperanza que tenía que se quedara. La verdad que está siendo muy duro, estoy totalmente bloqueado, no sé qué, me siento... Tengo grandes compañeros, grandes amigos, pero me siento ahora como muy solo. Bueno, deja claro que está en buena compañía, pero claro, se siente solo porque sentimentalmente estaba con ella. Y la verdad que no me hago la idea de estar sin ella. Yo, lo que dije Marta, yo desde el principio yo venía y he venido a vivir una experiencia. Sé que es un juego, pero para mí es una experiencia, un aprendizaje para aprender muchas cosas de mí y descubrir otras tantas. Bueno, vamos a ponerlo más hacia adelante para ver el momento que se lo explica. No quería irse de la casa por nada del mundo. Es lo mejor que me ha pasado mucho tiempo, yo se lo dije a ella. Y para mí, lo voy a repetir yo, de lo que siente. A una persona expulsada regresar, te repito, en esta edición se permite a una persona expulsada regresar al concurso. Vaya, una repesca con la vida extra. Tiene un coste, 25.000 euros del premio final. Por supuesto, Susana te ha elegido a ti para que tomes esta decisión. Resopla. De ti depende que vuelva o que dé por terminado. Perdón, Marta, para que vuelva como concursante. Para que vuelva como concursante de pleno derecho. A mí realmente, yo hubiera dicho, yo creo que hubiera dicho que no, no por nada. Digo, mira, yo me gasto 25.000 euros, que no sé si son míos, para una chica que estoy deseando verla, pero que la han expulsado. ¿Qué quiere decir esto? Que es que a lo mejor la semana siguiente vamos a tener 25.000 euros menos del premio final. Para todos mis compañeros, van a estar enfadados conmigo, cuando a ellas no la quieren en la casa desde fuera. Y lo importante, no son los de dentro, son los de fuera. Claro que puede llegar a la final si nadie la nomina dentro de la casa. Pero si ya ha sido nominada mayoritariamente la semana pasada, es porque no gusta la casa. Y si ha sido expulsada, es porque no gusta afuera. Con lo cual, volverla a meter sería para estar con ellas quizá una o dos semanas y volver a verla afuera. Pero eso sí, con 25.000 euros menos. Bueno, para mi entender, creo que Zeus ha sido egoísta. Egoísta pensando en él y quitándole 25.000 euros al premio final, que dudo mucho que sean para él. Con lo cual, creo que le está haciendo una faena al ganador o ganadora por simplemente, insisto, una semana más que iba a estar con ella, porque iba a salir a la palestra y iba a volver a ser expulsada seguramente. Tienes que tomar tú la decisión. Esa decisión costaría 25.000 euros del precio final. Y esta vida extra, que nadie ha gastado hasta ahora, ya se habría extinguido y ya no habría oportunidad de usarla en toda la edición. ¡Oh, santo Dios! Resopla, se lo piensa. Esto es muy difícil, Marta. ¿Qué hago? Tienes que tomar una decisión. Porque soy una persona que pienso mucho... Tiene que ser ya. No me puedes dar cinco minutos, por favor. Me temo que no. ¡Guau! Esto es la vida en directo. No se puede esperar más. ¿Cuál es tu decisión, Zeus? Te recuerdo que el premio, que es de todos, bajaría en 25.000 euros. Será para uno, para el ganador. Me van a matar. Bueno, me va a odiar mucha gente, pero... Por una vez quiero... Siempre me he pasado la vida pensando en todos los demás y la felicidad de los demás. Y yo creo que también tengo que pensar en la mía. Igual estoy haciendo el loco por los sentimientos que ahora estoy recibiendo. Joder, macho. Podrías haberlo hecho detrás de la cámara, de pensar en ti. Pero me parece a mí que vas a quedar como un egoísta total. Insisto, si lo piensas fríamente, si lo piensas fríamente, si estás expulsada porque la gente no la quiere ni dentro de la casa ni fuera de la casa. Con lo cual te estás gastando 25.000 euros de un premio final que quizás no sea ni tuyo, que seguramente no sea de él, no lo veo como un posible finalista siquiera. Para al final acabar expulsada, simplemente darle la oportunidad de que esté en la casa una o dos semanas más, ¿no? Y me va a odiar mucha gente y lo siento por la gente del público y por la gente del programa y por mis compañeros, pero creo que voy a decir que sí, que me lo gasto. Pues Susana sale ya hacia la casa. Enseguida os veis. Zeus, Zeus, una última cosa, por favor. Zeus. Nos vamos, Zeus. Marta, perdona. ¿Puedo contar o no puedo contar en la casa? No, 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 no puedes contar nada, no puedes contar nada. Secreto máximo, ¿vale? Zeus, todo lo que acaba de suceder se queda ahí. Se queda ahí. Bueno, acaba de suceder. En fin. ¡Estos felices, Susana! ¡Te vas a la casa de vuelta! ¡Veis para la casa! Me preocupo más por lo demás que por mí mismo. Pero aquí la cabeza va a otro ritmo, va a 200%. Yo creo que lo que he dicho siempre hay que vivirlo para saber lo que... Se justifica que él siempre ha pensado en los demás, que por eso va a pensar en él, que tal que cual. Que está súper enamorado. No puedes contar nada. Susana, que se me da fatal. Hasta ahora. Gracias, Marta. Gracias a todos. Que está enamorado hasta las trancas y demás. No quiero alargar más el vídeo, pero bueno. A mí me ha parecido egoísta, sinceramente. Yo puedo entender que está enamorado, que tal que cual. O sea, no la voy a dejar de ver nunca. Simplemente es, bueno, pues que si te expulsan dentro de un mes, pues dentro de un mes la volverás a ver. Ese ansia de querer volverla a ver, de pensar solo en él y en ese momento de debilidad, pues le ha hecho perder 25.000 euros para ese premio final. Que le va a restar a un compañero, que seguramente compañero o compañera, porque creo que Zeus no es ni para nada de lejos uno de los favoritos a ganar el Real y Dino. Con lo cual entiendo que ha sido una faena y todo para nada. Porque Susana Bianca no la quieren en la casa, casi siempre salen los mismos nominados y van saliendo poco a poco. Casi siempre salen los mismos nominados. Si ella mayoritariamente, la semana pasada, era una de las más nominadas, esta próxima semana cuando entre, va a pasar lo mismo. Y va a volver a ser expulsada. Y más cuando, por estrategia, los concursantes van a decir, oye, si a Susana ya la han echado, a Susana nominada. O sea, se van a llevar las mayores nominaciones y eso va a dar a entender al público de fuera, que va a tener, incluso, yo creo que va a ser la más nominada en cuanto a punto, por estrategia de los propios compañeros. De decir, oye, a esta ya la han echado, la van a volver a echar. Con lo cual, me juego las cartas ahí. Y ya luego, cuando esté nominada, evidentemente va a salir la primera. A no ser que coincida con un José Antonio Avilés o alguno de estos, que guste menos, que por lo que sea, estén deseando echarlo. Pero será cuestión de, si no, una, dos semanas a lo sumo. Me explico, o sea, que con lo cual, me parece que se ha hecho ahí un gasto totalmente egoísta por parte de Zeus. No sé vosotros cómo lo veis. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.